Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hola a todos. Hoy nuestro querido y estimado amigo Pablo, al que le felicitamos porque hace poco fue su cumpleaños, nos contará todo lo que queríais saber y no os atrevisteis a preguntar sobre glaciares italianos. Así que, Pablo, adelante, por favor. Sí, hoy voy a hablar de cómo se desarrollan las comunidades microbianas y plantas, o sea, vegetales en general, en ambientes montañosos de alta altitud y muy fríos, tan fríos como el corazón de tu ex. Bueno, tenemos que tener en cuenta que normalmente los glaciares se encuentran en altas altitudes y al ser glaciares tienen temperaturas muy bajas y el suelo que rodea normalmente al glaciar se encuentra libre de vegetación. Es un suelo virgen y que se caracteriza por tener bajas concentraciones de carbono y nitrógeno, que si recordáis en esas asignaturas de ciencias naturales, son los dos bioelementos principales para el desarrollo de la vida. Normalmente, hasta este momento se entendía que las plantas son las primeras colonizadoras en ambientes vírgenes y son las encargadas de realizar la sucesión primaria. La sucesión primaria se trata de las primeras oleadas biológicas y ecológicas donde la vida vegetal coloniza regiones libres de vegetación y, por lo tanto, normalmente vírgenes, que no se pensaba que no había ningún ser vivo habitando en ellas. Vírgenes como Oriol, ¿verdad? Sí, cada vez que he dicho la palabra vírgenes me venía en la cabeza la imagen de Oriol. Pero continuemos. En esta idea no se tenían en cuenta los microorganismos como pueden ser bacterias, arqueas y eucariotas, normalmente protozoos. Así que ahora mismo se está viendo que las comunidades microbiana pueden llegar a colonizar estos ambientes en etapas mucho, mucho anteriores que las plantas y que serían, jugarían un rol clave en los procesos de fertilización y enriquecimiento del suelo y generarían, serían los principales dadores de este carbón y nitrógeno al ambiente. Pero también tenemos que tener en cuenta que los microorganismos son seres vivos y que también van a emplear el carbón y el nitrógeno para crecer. Por lo tanto, se tiene que llegar a un equilibrio entre el crecimiento de estos microorganismos y cómo van a fertilizar este suelo para que posteriormente se puedan posar las plantas. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿cómo coño llega un arqueo, una bacteria a la cima de una montaña? O sea, no están ahí porque sí, no hay generación espontánea, tienen que llegar por algún por algún vehículo, por decirlo de una forma. Es por esto que los principales vectores que transportan microorganismos de un ambiente a otro son principalmente el aire y el agua. Lo podemos ver en la lluvia, en la nieve, la niebla, el aire, el polvo e incluso los guiris que van a hacer montañismo a la cima del, yo que sé, del Norquete aquí en los Alpes y acaban dejándose ahí el bocadillo que nos han terminado de comer. Pues ahí ya es una fuente muy rica de tanto de nutrientes como de microorganismo. En este caso se ha estudiado la cantidad de bacterias, bueno de microorganismo que pueden transportar cada uno de estos vectores y la verdad es que es sorprendente. Por ejemplo, se ve que en las nieves se encuentra una densidad de 1500 células por centímetro cúbico, perdona, en las nubes se encuentra una densidad de 1500 células por centímetro cúbico y en la nieve llega a la friolera suma de 10.000 células por centímetro cúbico. También cabe indicar que la composición de las bacterias que va a haber en el aire, principalmente en la lluvia, depende mucho de la estación. No va a ser lo mismo las bacterias que haya en otoño que está todo secándose que en primavera que la sangre altera. Lo que más me ha llamado la atención es la distancia que pueden recorrer estas bacterias en las nubes, en el aire o en la lluvia en general. Por ejemplo, se ha visto que en los Alpes se pueden encontrar bacterias que proceden de las tormentas de arena procedentes del Sahara y además las tormentas de arena procedentes del Sahara son ricas en actinobacterias, alfoproctobacterias, dinococcus y bacteriudetes, que son bacterias que se pueden adaptar muy rápidamente en un ambiente muy cálido a un ambiente frío como son los que se encuentran en los glaciares propios de los Alpes. ¿Y cigarras? ¿Por qué? O sea, fuera de coño te lo digo porque en el canal ya pasa que cuando llega el arena del Sahara, las cigarras se hacen como un biofilm de bacterias, se ponen una y todas la rodean y se crean así y las que están alrededor pues acaban muriendo pero al final llegan las que estaban dentro. Y había una plaga en el sur de más palomas, de cigarras. Qué mal rollo. Y bueno, tal como viene a cuento lo que está diciendo Noemí, porque se ha visto que la importancia de estas tormentas es que pueden cambiar drásticamente la composición de los ambientes donde vayan. Por ejemplo, una tormenta de arena del Sahara en 2004 afectó, condicionó los microambientes, la composición de los lagos subterráneos de los Pirineos. Continuando, ahora sabemos que una venta de aire del Sahara puede llevar estas bacterias a los glaciares que se encuentran en los Alpes suizos, bueno, en los Alpes en general. La cuestión es cómo pueden llegar a sobrevivir estas bacterias ahí, porque tienen que crecer y tenemos en cuenta que es un ambiente árido donde no hay nada. Por ejemplo, en los glaciares las temperaturas que se llegan, que son bajo ceros, pueden producir un análisis de las membranas células. Por lo tanto, esto condiciona qué bacterias pueden crecer o no. El frío rompe las membranas de las células y estas morirían. Es por ello que las bacterias suelen crecer en el core de estos glaciares. En el core de los glaciares existen microredes de agua líquida, que son las condiciones óptimas para el crecimiento de estas bacterias, que forman normalmente un biofilm o se sitúan en las superficies entre el agua y las piedras o los minerales que se encuentran dentro del glaciar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esas bacterias de forma normal estarían en zona árida y se adaptarían a la falta de agua? En cambio, ahí están rodeados de agua. ¿No hay un estrés ósmico o algo que haya cambiado en el ambiente? Por lo que he estado leyendo, la respuesta, o sea, estas bacterias que son las que se encuentran en las tormentas de arena, las alfafrotobacterias, bacteroidetes y tal, tienen una respuesta óptima para ambas situaciones. Como en ambos casos son como desiertos, uno frío, otro cálido. También hay que tener en cuenta que en los desiertos también se llegan por la noche a temperaturas muy bajas. Así que supongo que la respuesta sea similar. Y bueno, también hay que decir que en estas temperaturas tan frías que se encuentran en los glaciares, que son en temperaturas bajo cero, una de las principales complicaciones que tienen, aparte de la ruptura de la lisis de la membrana plasmática, es también que se forman cristales de agua en el citasol, secuestrando los iones y también produciendo la ruptura de la bacteria. Y un dato interesante que me ha hecho gracia es que existe una desnaturalización de las proteínas por baja temperatura y que esta sucede a temperaturas menores de 15 grados. O sea, es un dato que estaba ahí en el paper y me ha resultado curioso. Y bueno, que todos conocemos, bueno, todos los que hayamos hecho una carrera, grado o algo relacionado con las biocosas, conocemos las respuestas típicas para protegerse contra el frío. La principal respuesta térmica contra el frío es aumentar la fluidez de la membrana con ácidos grasos insaturados, emplear enzimas contra el frío que liberan temperatura y normalmente también se genera un biofil donde intenta regularse las condiciones del medio externo que sean óptimos para el crecimiento de las bacterias. Y en este caso sí, Samu está comentando que también una de las condicionantes que tienen estas bacterias en estos ambientes es la exposición a ultravioleta. Se ha visto, por ejemplo, que en la Antártida las bacterias que sobreviven allí, bueno, no me acuerdo cuál era el nombre exactamente, emplea toda la energía que obtiene del medio por, al final, toda la producción de carbonios en reparar las rupturas de ADN que se producen por el ultravioleta en el núcleo. O sea, como curioso, en el núcleo no, o sea, en el núcleo. ¿Nucleoide? Sí. Y luego también comentar que donde mejor crecen estas bacterias son en las crioconitas, que se tratan de agujeros más o menos espontáneos que aparecen en los glaciares de agua líquida. Y que como hay agua líquida, hay superficies rocosas, son ríquidos en carbono y en nitrógeno, son las principalmente, la principal fuente de carbono, nitrógeno y un ambiente habitable que hay dentro de los glaciares. Y que también, por ejemplo, en estos agujeros de agua líquida que aparecen en los glaciares es donde van a ir, si hay algún animalillo por ahí vivo, a beber. Así que es una de las principales fuentes de materia orgánica. Y es seguramente donde iría Belgritz, el último superviviente, a jalarse algún animal muerto, como siempre hace. Han llegado las bacterias al glaciar, han empezado a crecer como han podido, donde han podido y con lo que han podido. El glaciar empieza más o menos a retraerse o no. Y entonces estas bacterias van a pasar de glaciar a las superficies rocosas. En estas superficies rocosas que estarán cerca del glaciar, estas bacterias van a generar un biofilm. Y mediante este biofilm van a empezar a generar un pH óptimo, una temperatura y un porcentaje de salinidad óptima para su crecimiento. Y poco a poco, o sea, van a erosionar las piedras y van a ser la primera fuente de materia orgánica que vamos a encontrar en el glaciar y el que va a permitir que crezcan otros organismos como puede ser musgo o musgo. José Mota. Y bueno... Imitando a Bellgrills. No, no imitaba a Bellgrills. Sí, es verdad, estaba imitando a Bellgrills. Bueno, esta degradación de las rocas por los biofilm al final es lo que va a generar el primer suelo que vamos a encontrar en los rafiares. Entonces, ¿qué tipo de bacterias teníamos antes de eso? Supongo que también harían un poco lo mismo. Sí, pero esas bacterias anteriores que he estado comentando estarían creciendo en el core glaciar. Y una vez ya más o menos han podido establecerse en el core glaciar, tal como va pasando el tiempo, van a saltar a las piedras, o sea, a las rocas que van a haber alrededor del glaciar. Supongo también que ha ido a jugar a un papel clave si el glaciar se está retrayendo. O sea que podríamos decir que pasan al rocaje vivo. Las alfaforotobacterias se abranchan sobre el rocaje vivo generando el nuevo suelo del glaciar. Bueno, y en este caso, estas bacterias que ya están encontrando en el suelo, que ya han empezado el proceso de erosión de las rocas para generar un nuevo suelo, van a tener que buscar fuentes de carbono. Esto es una de las situaciones claves porque las fuentes de carbono pueden provenir de dispositivos antiguos del glaciar. Si antes había materia orgánica puede que haya continuo ahí, de los biofields principalmente que están buscando donde pueden. Y también de fuentes exógenas como puede ser el bocata que se ha dejado el guiri que ha ido a visitar el glaciar. Y sí que se ha visto en glaciares que son más turísticos que los guiris dejándose mierda por ahí. Es una de las principales fuentes de materia orgánica que están utilizando estas bacterias, aunque no se estudia en profundidad. Y que estos biofilms, estas bacterias, la clave que va a permitir que se aposenten ahí plantas es la fijación del nitrógeno atmosférico. Porque como todos sabemos, las plantas normalmente no tienen la capacidad de fijar el nitrógeno y necesitan que el nitrógeno se encuentre en el suelo. Una vez estas bacterias han sido capaz de degradar, o sea, de empezar a erosionar el suelo o generar algo parecido al humus, a esa capa de materia orgánica que tiene que haber en un suelo para el crecimiento de las plantas, y lo han enriquecido en carbono y nitrógeno, llega el momento clave para que lleguen las planticas. Y estas planticas tienen que ser capaces de meterse en un suelo que es incoherente consigo mismo, y que tienen que ser capaces de aposentarse ahí donde hay poca materia orgánica, temperaturas muy adversas y poco suelo. Normalmente, estas plantas vienen por, tanto plantas como bacterias, vienen en dos olas ecológicas. Una ola ecológica que son bacterias o plantas de crecimiento muy rápido de la población, es decir, crecen donde sean, y otras que tienen un crecimiento muy lento, pero que son capaces de crecer en nichos muy extraños y muy adversos. Al final van a tener que haber sucesivas olas de crecimiento rápido y de crecimiento lento, que va a permitir homogenizar el suelo, más o menos, y enriquecerlo en carbono para que se puedan fijar plantas más complejas. Y una vez ya tienes un suelo rico, porque han empezado a venir estos dos tipos de olas ecológicas de planticas y de bacterias, ya se pueden empezar a asentar las primeras plantas complejas, y éstas podrán asentarse gracias a la combinación con rizobacterias, es decir, bacterias que van a entrar en simbiosis con las raíces de las plantas y que van a ser las principales encargadas de aportarle nitrógeno y agua a la planta. Sin embargo, hay dos tipos de rizobacterias y de plantas que van a aparecer. En un suelo joven, de los 15 a 20 primeros años, van a ser rizobacterios genéricos. No va a ser una simbiosis fuerte con plantas específicas, con bacterias específicas, y ya en suelos más viejos, de 50 años, es cuando se van a asentar las primeras plantas con simbiosis específicas de este tipo de bacterias. Y así, chicos, es como con cuatro cosas que podéis encontrar en casa, podéis montar fácilmente un suelo ecológico en vuestro glacial que tenéis al lado de casa. No me sale el ebricomanía, pero bueno. Si no, el acento vasco lo ha sido más bien, no sé exactamente, pero un vasco no era. Bueno, chicos, y así es como en una semanita ya tendremos nuestro nicho ecológico listo y preparado. Por ejemplo, necesitaremos de 50 a 60 años y lo que os haya sobrado del bocadillo. En resumen, que si podéis aportar materia orgánica a vuestro glaciar de confianza, hacedlo, ya sea lo que haya sobrado del bocadillo, un buen cagarro, lo que haga falta. El cadáver de tu cuñado, lo que haga falta. ¿Qué coño, Pablo? Bueno, o sea, así esto es. Si lo encierras lo suficiente, lo descubrirán dentro de 20.000 años y la llamarán la momia del hielo. No, lo que me apetece es comentar el pueblo más frío del mundo, que estaba prohibido morirse porque los cadáveres no se descomponían y que habían hecho estudios genómicos y metagenómicos de los cadáveres y habían encontrado versiones de virus de hace 50 y 500 años. ¿En Rusia fijo? No, no era Rusia, era de Noruega. ¿Islandia o Islandia o alguna parte de...? Pertenecía a Noruega, creo, sí. No sé. Bueno, eso, ¿qué os ha parecido el paper? Es el único que me acuerdo, pero eso era en Canadá, creo, que fue donde se llevaron a los cadáveres del Titanic, que hacía tanto frío que no les hacía falta una morgue. Bueno, o sea, del paper tenéis algo que comentar, alguna pregunta. Sí, no sé cómo puedes responder, si es una buena pregunta. A ver, ¿cómo afecta el ciclo del agua en el transporte de estas bacterias? Es decir, supongamos, o sea, evapora el agua en el desierto, ¿vale? Se pasa a las nubes. De las nubes supongamos que sobrevive alguna, llueve y cae en los Alpes o donde caiga. Y a la vez eso va al océano, ergo, al final tienes las mismas bacterias en distintos ambientes. Es decir, que también pueden haber bacterias propias del glaciar dentro del desierto o en algún sitio. Sí, principalmente es que en algún ambiente externo, en este caso el Sahara supongo que es el más clásico, pero sería en cualquier sitio, hay una venta de aire o por evaporación del agua, supongo. Estas bacterias llegan a la atmósfera, donde al final se van a mezclar con las partículas de polvo y agua y normalmente precipitarán en el glaciar. Esto sería la primera etapa, que es el transporte y deposición de las células en el glaciar, sí. Luego, las células tienen que sobrevivir y, no sé si entraría dentro del ciclo de agua, en estos microambientes que se están generando dentro del glaciar, empezaría la formación de biofil y la maduración de este biofil, para posteriormente pasarse a las superficies rocosas, donde van a enriquecer el suelo, bueno, van a deshacer el suelo y lo van a enriquecer en nitrógeno y carbono. Luego ya empezarán a entrar las primeras plantas, que también con estos dos ciclos ecológicos de ciclos de rápido crecimiento y de lento crecimiento, van a enriquecer aún más en carbono y nitrógeno este suelo, para que posteriormente empiecen a haber una simbiosis entre las Rhizobacterium y las raíces de las plantas más complejas, que van a parecer que se genera un suelo y una vegetación mayor. Y sí, en todo este proceso puede haber tanto transporte de bacterias de glaciar a otros ambientes como de otros ambientes al glaciar. Pero supongo que es más potente el intercambio, o sea, el flujo de bacterias de otros ambientes al glaciar, porque supongo que también al ser una cadena montañosa estará haciendo ahí como de tope, de barrera biológica, bueno, de barrera ecológica para el aire. No lo sé, también la evaporación en el glaciar será más difícil que en otros ambientes. Sí, como mucho será en plan de si llueve que el glaciar empiece a deshacer, estos ríos que se formarán de agua a parte del glaciar que sí que pueden llegar a transportar bacterias. Y luego también igual es más fácil que algunas bacterias lleguen al glaciar porque sí pueden sufrir procesos tipo espolulación o, o sea, dependiendo del género de la bacteria y tal, igual es más probable que caben un glaciar y otras que sean más propensas a morir y no llegar a colonizar nunca el glaciar. Sí, a lo largo de todo este paper hacen bastante hincapié en qué bacterias está haciendo, qué función biológica dentro de este ambiente, porque no solamente es que tengan que sobrevivir sobrevivir de todo el proceso de exploración que llegan al glaciar, empiecen a crecer y llegan los biofils, también va a depender del material de la roca donde se hayan aposentado. Si son rocas ricas en metales como hierro y tal, van a hacer un tipo de biofilm diferente que van a utilizar este hierro también como fuente de energía oxidándolo. Igual también hay como un proceso de selección natural que dependiendo de las características del glaciar, un tipo de bacteria va a sobrevivir y en otros glaciares o en otros ambientes pues sobrevivirán a otro tipo de bacteria. Sí, o sea, independiendo del suelo se han caracterizado que bacterias son las normales las que normalmente están allí procesando el suelo. Pero sí, que normalmente va a ser, está claro que si haces algún estudio encontrarás que en 20 o 70 o 120 kilómetros de un glaciar encontrarás el mismo tipo bacteriano que ha derivado de ahí por el viento o algo, pero sí, normalmente el flujo va a ser de ambientes externos al glaciar. Voy a hacer otra pregunta, pero ni siquiera la pongas porque es que no se puede responder fácil. Vale, el glaciar por definición va a conservar mejor las estructuras biológicas que cualquier otro ambiente porque está congelado, bla, bla, bla. Es como el laboratorio, lo tendríamos igual a menos 20 o a bajas temperaturas. Vale, entonces el ADN se conserva. Genial. Si tú estás haciendo un experimento de metagenómica, vas a tenerlo chungo el saber qué ADN viene del desierto, pero es que está, pero no colonizado, sino que está conservado el ADN del que sí ha colonizado. No sé si me estoy explicando. Sí, el... Ya dije que no tenía más respuesta. A ver, sí, el ADN y todo, o sea, cualquier cosa por el frío va a estar mejor conservado, pero también ten en cuenta que, o sea, a estas temperaturas y no ser un enfriamiento rápido como cuando, supongo que cuando hacéis cultivo celular lo ponéis primero en nitrógeno líquido y luego de ahí ya lo vais a congelar a menos 60. O sea, que tiene que ser un cambio rápido para que no se formen cristales de agua. Al revés. Normalmente lo pones en un menos 80 y luego lo pones... En nitrógeno líquido, sí, o sea, que el cambio de temperatura es muy rápido. Aquí un glaciar no va a estar a menos 80 ni a menos 50. Creo que están sobre menos 15, menos 20 y a esta temperatura ya se form... Y el tiempo, o sea, el proceso creo que va a dar tiempo suficiente para que se formen los cristales de agua que van a reventar toda la célula. Así que supongo que sí que se va a enriquecer. El ADN se conserva muy bien a menos 20. Se refiere al de la A, no a la propia célula. Además, si están en esporas no creo que tenga mucha agua. Así que lo de los cristales de agua no sé. A ver, yo ahí te diría que a lo mejor va a ir por capas también. Y en estos casos, por ejemplo... No, pero los glaciares fluyen. Sí, claro. Parecen lavadoras. Sí, pero también te digo que dependerá a cierto punto del tiempo que haya pasado y ya no solo es eso. O sea, si una especie es capaz de colonizar ese nuevo nicho y colonizarlo eficientemente debería tener una proporción mayor que una que simplemente ha venido por ahí y va a ser anécdótica y de hecho probablemente esté en tan poca cantidad que ni lo detectes en el resultado porque la metagenómica por lo general va a ir a lo que tú veas que esté ahí en mayor abundancia. Sí, lo que te iba a decir. Porque ese anécdótico normalmente no lo vas a ver tanto. Que si no está creciendo no lo vas a detectar. Es como si hicieras una PCR. Si no se amplifican no lo detectas. Pues esto es lo mismo, solo que mucho más lento. No es una reacción encadenada de la polimerasa. Lo que pasa es que cada ciclo te dura varios días. Son bacterias. Es lo que iba a decir que los protocolos de extracción de muestras de glaciares, si no me equivoco, tenías que hacer un boquete de un metro y pico o algo así y era de ahí donde se acaban las muestras. Además se sabe que son en este core del glaciar donde se encuentra el agua líquida y por lo tanto donde va a ser posible que crezcan estos microorganismos y que además si han crecido la proporción de RITs que vas a tener de las bacterias que han crecido, de las que no han crecido, va a ser bastante diferente. Así que supongo que podrás inferir que si es que tienes, o sea, de la muestra el 70% es de actinobacteriales que están creciendo. O sea, ahí ya tendrás que tener los controles. Sí, lo único que podría ser es que hubiera habido un cambio muy repentino y se hubiera preservado un ambiente anterior congelado. Las bacterias de un ambiente anterior congeladas. Pero eso tampoco tiene sentido porque si están sobreviviendo no se congelan de golpe. Lo que pasaría es que se morirían y ya está. Sí, eso. Si por ejemplo llegan bacterias que compiten con ellas o algo así, quiero decir, pero sí que estaría chulo porque te puede servir para ver eso en los glaciares más antiguos, te puede servir para hacer una historia de las bacterias del mundo. Hostia, eso ya es muy fúmulo de porro. Pero sí, o sea, me ha parecido interesante la... No, pero por ejemplo te puede servir para detectar, pues eso, los vientos del Sáhara cuando hubo una tormenta enorme o cuando hubo una erupción volcánica o cosas así. A ver, eso es más el TFM de Samu, el TCG de Samu, que igual nos lo puede contar en algún momento. Bueno, sí, o sea... Pero bueno, da igual. En resumen eso, que me parece curioso de esta visión tan importante que tienen las bacterias y el papel clave que tiene su transporte aéreo por unos ambientes tan diferentes y distantes como puede ser el desierto del Sáhara a los Alpes suizos. Bueno, no sé si son los italianos suizos o los austríacos, a los Alpes europeos en general. Y que cambia la imagen esta que tenía yo, que supongo que vosotros también, de ciencias naturales y tal, de que es una de... Tienes un ambiente rocoso donde no crece nada. Va a haber... O sea, por los chancales, creo que se llaman, que eran los procesos en que se mete agua en la roca, se congela, aumenta la densidad, se revienta y se hace así más polvillo y luego las plantas... Bueno, la erosión del agua y que luego ya las plantas con sus raíces van a romper aún más el suelo permitiendo que haya más suelo y entonces que hagan más plantas. Pues no. O sea, antes de todo eso, tienes un montón de bacterias que van a hacer un montón de cosas chachis. Bueno, bacterias y arqueas metanogénicas que también son importantes. Y también la noción esa de las nubes así de agua, mibuditas y todo eso, pero también están cargadas de bacterias. Que eso hay mucha gente que no lo piense, que las bacterias pesan lo suficientemente... Y los virus más incluso, pesan lo suficientemente poco como para moverse con el viento simplemente de ¡uh! y se van. Y ahí los distancionaron, es como estás diciendo. Eso también lo estaban viendo los astrobiólogos para ver las bacterias. O sea, que hay bacterias que esporan, crecen, o sea, crecen, suben en la atmósfera, llegan a la astrosfera y son irradiadas y luego vuelven a caer. Y que lo que quieren ver también es que estas pueden quedarse ahí volando y por cosas del destino salir de la órbita, bueno, incluso llegar a salir de la órbita terrestre y colonizar nuevos mundos. Eso es difícil porque para salir de la órbita terrestre tienes que coger mucha velocidad. No, lo que también estaban estudiando es los fenómenos de panspermia de por el cual una erupción volcánica podía reventirar una puta piedra, o sea, una puta roca, que esta roca en su trayecto para salir del campo gravitatorio de la Tierra haya ido ahí por ahí por el cielo pillando estas esporas que están volando por ahí y luego ya sí colonizar un nuevo planeta. Pero bueno, eso ya es muy... Sí, son las bacterias así al espacio. A ver, la mayoría se morirán por la radiación, pero la radiación en el espacio es jodida. Ya, pero o sea... Ya están en forma de esporas, supongo que las que están... No, ya ver, y en la superficie de la Estación Espacial Internacional hicieron un cultivo de bacterias y estaban creciendo algunas bacterias en vacío absoluto. Ya haremos otro capítulo de panspermia. Sí, o de superbacterias. Colonizando nuevos mundos. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología.com Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.